Vamos a ver ahora el ejercicio del águila, un estiramiento fundamental para toda la musculatura anterior del brazo, pectoral mayor, pectoral menor. Vamos a ver un poco las características principales y luego vamos con el ejercicio. La duración entre 2 y 4 minutos. Ya veremos, pero vamos a hacerlo en 4 pasos. Vamos a ir abriendo los brazos en 4 pasos. Clave los hombros descendidos y separados. Descendemos, es decir, separamos de las orejas y abrimos hacia los lados. Y la respiración también bien descendida en expiración. Realmente es la clave para trabajar bien este ejercicio. Vámonos abajo a trabajar con Álvaro, que está ya en posición de semi-carga. Vamos a hacer el ejercicio en esta posición, pero podríamos hacerlo igualmente en posición de semi-sentado o en posición de semi-tumbado. Es más sencillo en semi-tumbado porque jugamos con la gravedad a favor. En semi-sentado sería más dificultoso, pero podremos utilizar estas manillas que tenemos aquí, que se encajan en los brazos, en las alas de la K-Strecht. Vamos a comenzar el ejercicio en la primera postura. Palmas de las manos mirando hacia el techo, flexuras de los codos también mirando hacia el techo, que no haya un giro excesivo hacia afuera, ni un giro excesivo hacia adentro. Hombro hacia la camilla y descendido de las orejas, como si tirásemos de los brazos hacia abajo, de la mano hacia abajo. Mantenemos ahí esa posición mientras respiramos, soltamos el aire, siempre con la autolongación que hacemos en todas las posturas de K-Strecht. Como estamos en posición de cierre, atenderíamos al sacro, lumbares, piernas, todo lo que hemos visto y veremos en el resto de los ejercicios, pero aquí nos centramos ahora en la respiración y los hombros. Bajamos el pecho, que esta zona de las dorsales baje hacia abajo, mientras mantenemos la posición de los hombros descendidos. Si tenemos que ir constantemente de un sitio a otro, atendiendo a los hombros, al pecho, al cuello, ¿vale? Porque todo va a ir perdiendo y tenemos que ir rebotando con la atención de un lado al otro, para ir atendiendo las correcciones. Sí, ahora corrijo aquí, pierdo los hombros, vuelvo a bajar, bloqueo la respiración, vuelvo a soltar hacia abajo, pierdo la autolongación, vuelvo a crecer. Sí, es una constante de corrección y corrección. Podemos estar aquí un minuto, separamos a la posición dos, lo mismo, hombros abajo, hombros separados de las orejas. Sí, elongación, todos los demás puntos, otro minuto, separamos un poco más, posición tercera. Tenemos que evitar que haya una excesiva rotación externa y también evitar que se quede en una rotación interna. Intentamos que la flexura del codo siga mirando hacia el frente. Intentamos que la palma de la mano mire hacia el frente. Intentamos en la medida en que se pueda. Separamos los hombros de las orejas, como si quisiéramos crecer, estirar los brazos, separar las manos. Sí, autolongación, respiración. Sí, y paso 4, que en este caso, como estamos en una postura de relativa carga ya, nos viene bien la utilización de estos apoyabrazos, que nos van a permitir además hacer aquí unas contracciones, como si quisiéramos bajar los brazos hacia abajo, ¿de acuerdo? Que van a permitir hacer una relajación postisométrica. Y también este apoyo, apoya los dos brazos aquí, nos da un punto de apoyo para descender los hombros, para retropulsarlos, ¿sí? Ahí, mientras está él haciendo un pequeño empuje aquí, en los dos brazos, ¿de acuerdo? Sí, respira, desciende, separas los brazos, creciendo los brazos, estirándolos hacia los dos lados, descendiendo hombros, respiración, ¿sí? Es una constante, como digo, corrección de todos los puntos.